¡Suscríbete al canal! Cuando realmente voy a salir, que siempre que voy a grabar, lo hago pues la noche cuando regreso del trabajo o algo así Entonces pues realmente me maquillo como para estar aquí, pero me voy a maquillar para irme Me lavé la cara ya, me puse los cuidados de la piel, etc. Me voy a poner un poquito de lip balm en el labio, que siempre hago esto antes de... Antes de comenzar como tal, hacerme los ojos para que le dé break, como que para hidratar mis labios y eso Han estado un poquito resecos, usualmente no tengo los labios muy resecos, pero están como que medio, no sé, actuando medio raro Así que como siempre voy a comenzar con un poquito de primer, ya estoy terminando este primer para los ojos Este es el Too Faced Shadow Insurance, que me queda bien poquito, me gusta, tengo el full size por ahí Pero quiero como que sacarle el jugo a este hasta más no poder Para entonces, pues, ¿verdad? Sacarle provecho a todo esto Estoy tratando de portarme bien este año Y no comprarle demasiado mucho maquillaje He estado viendo a través de como que todas mis cabezas de maquillaje Y sacando las cosas que a lo mejor están expiradas o las cosas que yo no voy a usar Que las probé y realmente como que no me funcionan para mí Y pues que a lo mejor alguien más le puede sacar provecho So, más que seguro, o voy a estar haciendo como que No sé si voy a hacer una venta de algunos maquillajes en mi blog O si, bueno, obviamente sí voy a regalar algunas cosas, pero no sé Anyways, hoy voy a estar utilizando la paleta de Bomb Jovi Para hacerlo parte de todas las paletas Esta paleta la tengo desde hace tiempo Y no le he dado uso, no puedo creer que no le he dado uso Y es super cool de la marca de Bomb Está bien chula, está inspirada por diferentes canciones de rock de los 90 Y obviamente Bomb Jovi Está bienito, me gusta que tiene el corazoncito El coracito de corazón Oh Dios mío Este, el espejo en forma de corazón Está bien lindo y los colores también están super chulos Tiene también de labiales Pero realmente voy a estar utilizando la sombra No la he tocado, está totalmente nueva Así que realmente no estoy segura de qué es lo que voy a hacer Pero creo que me voy a ir con un poquito de colores neutral A lo mejor un poquito de vino porque mi camisa tiene vino A lo mejor lo pongo debajo del ojo Así que vamos a coger aquí un color de transición Y aplicarlo en toda la cuenca Voy a utilizar el color alegro Que es este browncito que está en el mismo centro Un colorcito que parece, sea un parecido como que a mi color natural O bastante similar Y este lo voy a aplicar en toda la cuenca del ojo Que siempre me gusta aplicar este color primero Porque siento que puedo difuminar mejor los otros colores A veces siento que cuando aplico este color después Como que mientras estoy difuminando Me llevo el color Que está en el mismo centro del ojo Y después tengo que estar como que reaplicándolo de nuevo Se siento que al ponerle este color de transición Y después ponerlo un poquito más oscurito Pues como que se me hace más fácil Fíjate, me gustó ese color, está lindo Vamos a aplicarlo acá también Y nada chicas, si están aquí mirando Y están todavía escuchándome Aquí hablando Y les gusta este tipo de video Déjenme saber Pero cuéntenme a lo mejor en los comentarios Que ustedes tienen planificado para este año ¿Tienen metas o algo en la mente que les gustaría alcanzar? Yo en lo personal Este año tengo un nuevo reto Compré un carro nuevo Y de verdad que es una bendición Pero obviamente pues hay que trabajar mucho Para pagarlo Así que he estado bien bien ocupada Con mucho trabajo y muchas cosas Pero quiero poder hacer tiempo para todo Y esto es como que un descanso Un brequecito para mí El yo hacer este tipo de videítos y estas cosas Y compartir con ustedes lo que voy aprendiendo Así que es algo que por lo menos a mí me gusta mucho Voy a coger Este color que se llama Blink 182 Que es del nombre de una banda Me acabo de dar cuenta que cool Y este lo voy a aplicar En todo el párpado móvil Se ve bien lindo A ver Es como un rosadito Tirando a violeta O un violeta rosado Casi no se nota No sé si se puede apreciar En pantalla Lo que estoy escuchando la música De la vecina que oye Parece que está limpiando la casa o algo Y tiene la música a todo A todo volumen Yo hago lo mismo cuando estoy limpiando Así que Me imagino eso Como que motiva a uno a querer Limpiar la casa ¿Verdad? Pero he estado Les estaba comentando Que he estado Entrando entonces A mi cabeza Una por una Y estoy tratando De verdad De organizarla Sacar cosas Y estoy como que un poquito Más contenta De como he logrado Terminar de organizarla Todavía no he terminado Completo Pero por lo menos Ya las sombras Las tengo organizadas Las paletas Los labiales Las cosas de los ojos Los rubores Tengo también Lo que es Este Los rubores Los eyeliners Y esas cosas Así que definitivamente Está bien nítido Voy a aplicar un poquito De este Morado Este púrpura Que está aquí Lo voy a aplicar un poquito En la parte De afuera De mi ojo Y entonces Lo voy a difuminar Simplemente como puede Para profundizar Un poquito más Este look Así que un poquito Lo estoy aplicando Sin difuminar Como que Simplemente aplicando El producto En forma de V Como que Cogiendo ahí La esquina solamente Para entonces Ahora con mi brochita Fluffy Difuminar Ese color Me da como Estilito medio Ahumado Yo estoy por ir Voy a salir ahora Para la universidad De clase Así que Que siempre No me pongo Mucha Que siempre Me maquillo De camino al trabajo No saco tiempo Para maquillarme Pero hoy estoy Como que Un poquito más relax Así que estoy Maquillándome Antes de salir Para allá Que tengo que salir Ya mismito Y me gustaría Grabarles otro videito Cuando termine aquí De prepararme Así que vamos A ver Ya ni no hables tanto Y concéntrate En En maquillarte Si ustedes me conocen En persona Saben que Me gusta hablar Me gusta compartir Este Así que Así que soy Para la china No soy Tímida Fíjate Y cuando estaba En high school Era bien tímida Pero yo creo Que es porque Viví en Estados Unidos Y el inglés No era mi primer idioma Y entonces Pues a veces Como que uno Le da Le da pacho Y más cuando Uno es más chamaquito Uno Como que Se preocupa más Que van a decir Que van a pensar Bla 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 Etcétera Anyways Voy a coger Este color Alice Cooper Que se ve Súper lindo Eso lo voy a aplicar En No Déjame esperar Déjame hacerme El resto del maquillaje Para entonces Aplicarlo Déjame hacerme El eyeliner Y voy a utilizar Este de The Balm Este es un eyeliner Que es líquido Y es mate Lo que me gusta Es que es mate A veces me hace Un poquito difícil De como que manejarlo Porque es bien Bien líquido Pero es bien bonito Así que espero No hacer como que un Ups Me abrigo bien Pero es bien líquido Es bien líquido Entonces tengo mucho cuidado Pero es bien bonito Me gusta porque seca Mate Eso Queda bien bonito No hablo mucho Mientras me lo hago Porque si no Después termino pintándome Arriba Vamos a ponernos Entonces un poquito De primer Eso fue como que Lo primero que debía Haberme puesto Pero Voy a probar Este primer Lo probé En mi prima Para Una boda Y le funcionó Súper bien Así que lo voy a probar Este es de Skinny Navia Esto es un primer Para el rostro Y es en spray Es como líquido Parece como Los selladores Así que vamos a Ponernos un poco Me voy a hacer el pelo También voy a hacer Un poquito Ahí de primer Vamos a probarlo Voy a ver Que tal me va En el resto del día Voy a utilizar La base de Covergirl Outlast Y Fabulous Le he estado dando Mucha pela Se acabó La que La mía De L'Oreal True Match Que es la que siempre Utilizaba Así que estoy Tratando darle pela A esta Compré Ya había comprado Estas dos Y las compré Al mismo tiempo Que es la Covergirl True Blend Que me parecía Como que Algo parecido A la de L'Oreal True Match Pero de las dos Me gustaban mucho más La La Outlast So No sé Este Para mí me ha abierto Mejor Así que Voy a cogerla Entonces voy a utilizar Una brochita De Real Techniques Este es el Buffing Brush Si no me equivoco No este es el Expert Face Brush Y me gusta mucho Este Solo aplicar en todos Mis rostros Después Si me hace falta Pues me pongo Un poquito De concealer Y esto Lo va a aplicar Entonces Todo 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 El rostro A mí me gusta No es una cobertura Bien Este Como le dicen Full cover Pero Si se fijan Yo tengo un poquito De rojito Por esta área Y me pone Simplemente Me lo pone Todo Even Así que A mí me gusta A mí me gusta La 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 Sombre Las bases Que tienen Demasiada Mucha cobertura Que se sienten Bien pesadas Me gusta Que se sientan Ligeras Me gusta Que tengan Por lo menos Suficiente cobertura Que no se me vea La área roja Pero todavía Quiero que se note Que es mi piel No que tengo Como que aquí Un bondo De De base O de maquillaje O lo que sea Eso soy yo Ese es mi gusto En lo personal Claro Para como que Ocasiones especiales Pues a lo mejor Hago la excepción Pero En lo personal Pues me gusta Este tipo de bases Y este tipo de cobertura Así que me ha gustado Mucho como Vamos a ponerle Un poquito de concealer Aquí debajo De los ojos Voy a usar El Maybelline H3 Wine Y ustedes ¿Cuál es su ¿Cuál es su Concealer favorito? El que ustedes utilizan Ya sea de farmacia O de alta gama En verdad Yo No siento que Como que uso Mucho concealer O que Le doy mucho uso Solamente cuando Tengo como que Algún barrito Que está ahí Decidiendo ser Majadero Y molestando Pero por lo general No utilizo mucho Concealer O ese tipo de cosas Ahora Compré este concealer De Maybelline Que me ha gustado Hasta ahora Y este lo utilizo Para hacer contorno Voy a ponerme Un poquito de esto Aquí Hacer un poquito De contorno No sé De contornearme La nariz No sé Como que no No le encuentro No sé Me gusta mi naricita Difumino Esto Simplemente Para Crear un poquito De De shape En mi rostro Pero no me gusta Que sea Como que tan marcado Estaba en una clase En una ocasión En Sephora Y era una clase Que era Como que de contorno Y todas esas cosas Y el muchacho Me dice Como que Jenny pero Échale más Échale más Y yo Ay no Es que No sé No me gusta Aún para sellarme Mi base Y todo Voy a estar Utilizando El Elf High Definition Powder Y voy a utilizar La misma motita Con la que viene Y simplemente Lo voy a presionar En mi rostro No se asusten Que vean Todo esto blanco Porque con una brocha Entonces Quito El exceso De polvo Y esto va a ayudar A que también Dure más El La base Y lo que estoy Es presionando El producto En mi rostro Y entonces Con una brochita Bastante fluffy Lo que voy a hacer es Quitar El exceso De No estoy aplicando Mucha presión Porque si no Estoy entonces Como quien dice Quitando Ya todo el trabajo Que hice Pero simplemente Quitando el exceso De polvo Y ahora mi piel Parece bien Smooth Voy a aplicar Un poquito De bronceador Para marcar Un poquito más Mi control Y para traer Un poquito más De Calidez Voy a usar El Chocolate Chocolate Bronzer Chocolate Chocolate Soleil Y esta es Una paletita Que sacó Too Faced De Los bronceadores De ellos Súper lindas Y me gusta mucho Este bronceador Oye Iba a usar Y se me olvidó De usar El de Baja Mama Es la costumbre Ya De De sacar este Había sacado Baja Mama Lo tengo ahí Pueste y se me olvidó Es que Baja Mama Y ya que mi camisa Tiene Y lo voy a aplicar En la parte de abajo De mi pestaña Y voy a poner un poquito Y tengo polvo En la camisa Entonces para Verlo como que en la línea De agua de arriba Yo no sé si así es como Se dice Córgame si estoy Al hacer este paso Que estoy haciendo Ayuda A que tus pestañas Sean un poquito Más Fu Porque como O más Rellena Más llena Se diría Simplemente como Que ayuda A que No sean como Que esos espacios Entre medio Etcétera Así que Funciona súper bien Para la mascara Voy a estar utilizando La mascara de Tarte Light Scamera Action A ver Se voy a aplicar El rubor Y con eso Termino Voy a aplicar El rubor De Too Faced Y este es En el color Perfect No Este es el color Candy Glow Y este color Bien bonito Me encanta Es bien lindo Y voy a coger Mi brochita De Real Techniques Que este es el Blush Brush También Voy a aplicar Un poquito De iluminador Estoy utilizando Que se me rompió Pero lo tengo aquí Este es el Mary Luminizer De The Balm Voy a coger Un poquito En mi brocha Simplemente Voy a aplicarlo Aquí en los Puntos altos De mi rostro Para traer Un poquito Más de iluminación No le hago Mucho A mi ceja No sé Como que eso Es algo Que este año Me gustaría Concentrarme Un poquito Más Como que No sé Crear un shape O algo No sé Pero las tengo Bastante Full De por sí Estoy utilizando Esto me llega Una cajita De Minibox El Mineral Color Fix Brow Este es un color Más clarito Mi ceja Ya el color Natural Mío Del pelo Se está viendo O sea Con esta Las aclaro Un poquitito O sea Un poquitito Más brown Y se ve natural No No como que Me pinté Las cejas Y en lo personal Me gusta ese tipo De look No me gusta Tanto pintada Aunque las he visto En algunas muchachas Y se les ven Tan espectacular Pero Este No Aunque a lo mejor Si lo pruebo Quién sabe No sé Bueno Así se quedó Le voy a poner Un poquito De De highlighter Con la misma Paletita De DuPont Voy a utilizar Este highlighter Que está aquí abajo Que se parece Al Mary Lou Minizer Fíjate Vamos a aplicar Un poquito En el hueso De 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 mi ceja Y ahí tienen Básicamente El look Terminado Vamos a completar Con un poquito De Lip Stick Déjame ver Nos vamos con algo Sí Vámonos con algo Vamos con Este El labial nuevo De BH Cosmetics Y esto es el Color Lock Son los nuevos Mate Los lipstick Mate Y este es en el color Dark Rose Que de hecho me lo había puesto En otro video Y a ustedes les encantó Y a mí también me encanta Así que Vamos a Utilizarlo Está bien lindo El color Es como un burgundy Yo creo que pega mucho Con mi camisa Que tengo hoy Así que Me gusta Me gusta un montón So chicas Ese es el look Completado Alright So voy a hacer mi pelo Este Mi pelo ya está Un poquito grasoso Me pasé Blower Este fin de semana Así que Voy a poner un poquito De dry shampoo Estoy utilizando el Batiste Dry shampoo Que dice Cool, crisp And fresh Voy a venir un poquito Y vamos a Y vamos a ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!